El día tiene que ver en este enfoque y en el principio de la dignificación. Aquí el trato digno, la no discriminación y los enfoques psicosociales de derechos humanos, los seis enfoques de la atención del PASIL, se evidencian bastante en la estrategia, no en la atención individual. No hemos capacitado lo suficiente la atención a la oferta de servicios del sistema de salud para la atención psicosocial. Es que existe una escasa participación en todos los procesos del PASIL y en sus dos componentes, que son la base también de la aceptabilidad. Discontinuo y escaso cuidado del talento humano. El talento humano que vive todos los días el sufrimiento de estas personas víctimas. Tiene algunos elementos de cuidado con la resolución que también está vigente, pero ellos dicen que no es continuo, no es de verano. Es un tema que nos afecta muchísimo y tampoco en la parte de la atención individual. Y falta de cuestión continua del talento humano, el componente individual de PASIL. Están haciendo esfuerzos en entidades que están empezando a trabajar, hay mucha delegación con la entidad territorial, pero parece que no llega allá a la empresa, donde llega la víctima a ser atendida para que se sienta en el día con un enfoque diferente. Frente a las necesidades de capacitación, encontramos que la concepción de salud como servicio es más para la ley que la atención como un derecho. Seguimos pensando en la entrevista y servicio, en tu colaboro, pero el ver el sistema de salud como un derecho fundamental y atender con ese concepto, todavía se necesita hacer mucha capacitación. Si existen necesidades de capacitación del talento humano, tanto en el sistema general como en el foco de psicosocial en los dos componentes, como hemos visto. Hay diferencias territoriales en la cobertura de capacitación del talento humano encargada del programa PASIL, hay resargo en la capacitación del protocolo, que sea en la parte de atención individual, y hay necesidad de capacitar a las personas víctimas en sus derechos y en cómo moverse dentro del sistema de salud, en cuáles son las necesidades de los enfoques de PASIL, de los seis enfoques, en especial el enfoque psicosocial y la articulación de estos dos componentes. En cuanto a las recomendaciones, igualmente vamos a trabajarlas hacia los hallazgos en los cuatro elementos. Entonces, necesitamos el Ministerio de Salud a garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en los compras. Sabemos que los compras, además, se tienen unas nuevas letras que se van calculando y en algunos informes, como el informe del año pasado, el seguimiento de la ley 1448, se evidencian coberturas de más de 150% de uno, ve que hay problemas en los denominadores, no está clara la información, o sea, realmente pareciera ser que son como 500 mil permanentes atendidas más o menos en la atención social, pero en el 3.000 millones y media del país. Recomendar al Ministerio de Salud la oportunidad de continuar la contratación de la estrategia. Todos los operadores de los siete municipios tuvieron que esperar mucho para iniciar, después se juntan todas las actividades, al final hay que ser unas actividades muy aligeras, decían ellos, para poder cerrar cada uno de las noticias según las normas. Algunos, afortunadamente, tuvieron adiciones y están dispuestos a poder mejorar esa condición. Ellas estarían dispuestos a acabar todo el ándice y aparte de la contratación funcionando. Con relación a la accesibilidad, recomendar al Ministerio de Salud y Protección Social, el diseño de una estrategia de información y comunicación dirigida a las víctimas. Definitivamente las personas no conocen sus derechos, no conocen qué es el PAC-CIVI, y las personas atendidas, todas, sin excepción, en la atención psicosocial, estuvieron satisfechas y consideraban que otras personas debían ser beneficiarias de este programa. Recomendar al Ministerio de Salud y Protección Social diseñar estrategias que fomenten articulación de los agentes y entidades encargadas de atención de los dos componentes. Es indispensable, de tal manera que puedan haber continuidad de la atención, ya sea cuando una persona está en atención psicológica, por ejemplo, y requiere atención psicosocial, puede ser derivada, pero como no hay continuidad del programa que dirige el Ministerio, entonces es bastante complejo esta articulación, pero es fundamental para poder garantizar el derecho a la salud de estas personas. Y finalmente, en accesibilidad, instar a las EPS e IPS a capacitar en PAC-CIVI y desarrollar el protocolo. El protocolo, el Ministerio lo adoptó ya hace más de dos años, lo que se observa es que no hay una capacitación a todos los prestadores que atienden como tal las víctimas. La Defensoría convocó tanto a prestadores como a toda la oferta institucional que estaba en el municipio y algunos, si bien es cierto, habían sido capacitados. Unos decían, no, los capacitaron hace un año, dos años, la gente se fue. Otros ni conocían que hubiera capacitación. Entonces, esto es también muy importante. De mentalidad, recomendar al Ministerio de Servicios Sociales ampliar y dar continuidad a las estrategias de capacitación de talento humano y promoviendo así, como hemos dicho, los cuatro elementos se sobreponen muchas veces en muchas de sus características. Instar a las EPS a sobre la capacitación dirigida a su represtadora. Antes, donde lo vimos más adelantado penalismo, con un compromiso muy grande con algunas de las aseguradoras ya con programas, con capacitación de seguridad de prestadores. Recomendar al Ministerio de las entidades territoriales de la EPS a ver estrategias de articulación y cumplir con la ruta de atención a las personas víctimas. Para esto, estamos haciendo una propuesta desde la Regional Universidad de Atención en Tito para proveer un espacio de encuentro para que las instituciones se junten, se conozcan, no puedan apreciar en cómo articular estas actividades y acciones y no poder mostrar que está tan fraccionado frente a la atención a las víctimas. Con relación a la aceptabilidad, recomendar al Ministerio de Salud y Protección Social, a las entidades territoriales de salud, a las EPS, fomentar la estrategia de participación de la víctima. Manifestados en general no nos dejan participar, no sabemos sobre la estrategia, entonces es muy importante que se abran estos espacios de participación en ambos componentes. Instalar a las EPS e EPS a sensibilizar el talento humano que participa en estos procesos comprometidos. Entonces, ¿por qué? Porque las personas, sobre todo las de la atención individual, no conocen el protocolo. Entonces, hay que saber cómo es la atención, el protocolo es bastante detallado, específico, hay que sensibilizar al talento humano. Instalar al Ministerio en la protección del talento humano involucrado. Hay una resolución específica sobre el cuidado de los cuidadores para que esta realmente se cumpla. Muchas veces las personas decían, de los trabajadores de la salud, cuando estaban por contrato, prefieren estar un tiempo sin contrato porque la carga es bastante pesada y ellos tienen que alejarse muchas veces. Y es personal valioso, incluso en algún momento manifestar, intentar cambiar de trabajo, porque no reciben la atención que deberían para poder estar en el día a día en estas labores. Finalmente, como recomendaciones hacia la capacitación del talento humano, instalar al Ministerio a ampliar la capacitación, que interviene todo en ambos componentes, de manera que sea más, que tenga mayor cobertura, de manera apoyarse más en las entidades territoriales para que éstas digan más los conocimientos en las universidades que estarían prestas a participar en la capacitación. Y recomendar al Ministerio a difundir y capacitar al talento humano en la ley estatutaria. La ley estatutaria, a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, es total, no total, pero sí bastante desconocida. Los elementos del goce efectivo realmente no se conocen. Muchos de los componentes eran incluso los derechos de los trabajadores. Finalmente, queríamos dejarles este mensaje. Una persona víctima en uno de los talleres en Buenaventura nos dijo esto. Esperamos que nunca más se repita. Muchas gracias.